Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ha terminado lo que es las semifinales de la Nation Leagues de Volleyball, ¿no? Femenino y tenemos una linda final, ya les voy a contar quién. En la primera semifinal 3-0 derroto China a Polonia, 18-25, 23-25 y 23-25 los tres sets favorables a China. China que pues candidata a llevarse esta Nation League. En el otro partido pues se dio la gran sorpresa, Estados Unidos el último campeón olímpico perdió 1-3 ante Turquía. 21-25 el primer set a favor de Turquía, 14-25 el segundo a favor de Turquía, ¿qué pasó con las americanas? 11 puntos de distancia en el segundo set, el tercer set intentaron recuperar a las americanas, 26-24 forzaron un cuarto set. Y donde ahí también se fueron hasta puntos extra, 25-27 terminó ganando Turquía. 3-1 tremenda semifinal, ¿no? En Arlington, Estados Unidos quedó derrotado. Así es que Turquía versus China la gran final de la Women's National Volleyball, direct de la Volleyball Nations League. Recordemos cómo fue esto, entre Polonia y Alemania pasó Polonia, entre Brasil y China pasó China, entre Polonia y China llegó China. Por el otro lado pues Estados Unidos contra Japón pasó Estados Unidos, Turquía contra Italia pasó Turquía y ahora Turquía derrotó a Estados Unidos. El partido por el bronce va a ser el mismo día a las 3 de la tarde y la final va a ser 18-30. Polonia contra Estados Unidos por el tercer y cuarto lugar, China versus Turquía por el primer lugar. A veces que mañana se han invitado a verlo, yo creo que lo van a dar por ESPN3. Una se ha quedado la Oliver Nations League. ¡Gracias!